La tarde, Cadena Cope. Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, sí, realmente es impresionante porque ya no es solo la hegemonía mundial del Imperio Español en el pleno militar y político, que ya sería bastante, es que además el desarrollo del espíritu, de las artes, de las ciencias fue extraordinario hasta el punto de producir una enorme cantidad de obras que se han convertido en clásicos universales desde Santa Teresa hasta Don Quijote pasando por Velázquez y el Greco, ¿no? Claro, con razón se habla de nuestro siglo de oro, pero hay que recordar que es un siglo que en realidad fueron dos, fueron dos siglos y que yo creo que imprimieron un sello decisivo a nuestra identidad colectiva, a lo que iba a ser español a partir de ese momento, ¿no? Los estudiosos dicen que la edad de oro de la cultura española empieza en 1492 cuando se publica la gramática castellana de Antonio Nebrija y que se prolonga hasta 1681, que es la fecha de la muerte de Calderón. Sí, bueno, son dos fechas como otras cualquiera, pero son dos puntos de referencia muy útiles y además coinciden con el comienzo y con el final de la gran época de España, porque claro, 1492, el año de la gramática de Nebrija, es el año de la gran unificación del descubrimiento de América y por el contrario, hacia 1681, cuando muere Calderón, pues España ha retrocedido ya ante Francia, se avecina el pacto entre marroquíes y holandeses para infestar de piratas las rutas marítimas españolas. Bueno, y es interesante esta sintonía de fechas, es decir, el ciclo más alto del poder español fue también el más alto de la cultura española. Pues ya hemos visto en otro episodio el enorme apogeo de la cultura española desde el punto de vista religioso. ¿Te acuerdas, José, que hablamos del religioso espiritual en el siglo XVI cuando España era, como decía Menéndez Pelayo, un pueblo de teólogos? Efectivamente, la época de Santa Teresa, de San Ignacio de Loyola, de los grandes reformadores, de los grandes místicos, también de los grandes teólogos filósofos de la escuela de Salamanca. La verdad es que este florecimiento no se limita a la espiritualidad, que es lo que habíamos visto. En la Europa de aquel tiempo lo español era la influencia dominante en todos los órdenes, desde el ritual cortesano hasta el idioma. Y eso se debía al enorme impulso que estaba viviendo España prácticamente en todas las áreas de la cultura. A partir de la gramática de Nebrija, la lingüística hace progresos enormes en nuestro país y se exportan a otros países, serán limitados en Francia o en Italia. El descubrimiento de América, por su lado, aporta conocimientos innumerables para la cartografía, la geografía, las ciencias naturales. Aparecen también figuras importantísimas en las matemáticas, por ejemplo, Sebastián Izquierdo, Pedro Ciruelo, gente de la que hoy apenas se habla, desgraciadamente, en la física también, en la medicina, en la farmacia, en la psicología, en la filosofía, en fin. También hemos hablado aquí del enorme desarrollo que hay en el mundo del derecho, del derecho natural, del derecho de gentes, con lo que fue la controversia de Valladolid, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo, José Javier, que esta explosión que nos describes es posible porque, primero, hay una sociedad, como tú dices, muy inquieta, creativa y vigorosa, y también porque la corona está ayudando mucho. Eso es muy importante subrayarlo porque, a pesar de la mala fama que la leyenda atribuye a Felipe II, Felipe II era un extraordinario amante del saber. Va a mandar a sus sabios a buscar conocimientos, como luego Felipe IV, su nieto, va a mandar a Velázquez a que vaya a Italia a buscar cuadros, ¿no? Bueno, y además de eso, de la sociedad muy inquieta y del patrocinio de la corona, como tú dices, además es que la cultura española de la época es enormemente receptiva. Todo lo que se encuentra lo absorbe. Y así tienes en una misma tradición y en un mismo momento conviviendo, por un lado, por ejemplo, el verso octosílabo del romancero popular con el endecasílogo que acabamos de importar del Renacimiento italiano, ¿no? Y todos los grandes nombres de la cultura española que hoy no resultan imprescindibles, por ejemplo, López de Vega, Cervantes, Quevedo, Calderón y muchos otros, son fruto precisamente de aquel extraordinario florecimiento. Sí, y la verdad es que es impresionante porque no puedes contar esta historia ateniéndote a una determinada corriente estética o limitándote una disciplina concreta. Es que hay de todo. O sea, entre el Renacimiento del siglo XVI y el Barroco del XVII, España produce de todo. Novela picaresca, libros de caballerías, novela cortesana, comedias de capa y espada, autos sacramentales, poemas épicos, de todo. O sea, hombre, en líneas generales puedes decir que lo que se impone es una estética realista y popular. Es decir, la de la Celestina, por ejemplo, ¿no? Que luego se prolongue la novela picaresca y que va a acabar en el Quijote. ¿Qué es esta estética? Bueno, esta estética consiste básicamente en que todo se entienda. Es muy interesante, es decir, y va a ser igual cuando escribes una novela de caballerías, con la ética caballeresca e idealista, que cuando escribes una novela popular. Luego, más tarde, con el Barroco, la lengua se va a ir haciendo más compleja, más intelectualizada, como si se convirtiera en una disciplina en sí misma. Lo vamos a ver en Quevedo, sobre todo en Góngora. Es la época en la que son los grandes enfrentamientos entre escritores, pero que se bajan a la calle y se pelean a espada. Bueno, sobre todo los que van a poner a Lope contra Góngora, a Góngora contra Quevedo, que no eran, por cierto, debates nada suaves. Entonces, a Góngora dedicó a Lope de Vega un poema ofensivo que mira cómo decía. Dicen que ha hecho lo pico contra mí versos adversos, mas si yo vuelvo mi pico con el pico de mis versos, a este lo pico, lo pico. ¡Qué buenísimo! Este era Góngora contra Lope de Vega. Bueno, y entonces Quevedo, por su parte, la emprende contra Góngora, acusándole de ser un sacerdote indigno y además judío. Sí, que era un reproche bastante común en una España que había convertido en cosa cotidiana los expedientes de limpieza de sangre, ¿no? Que tenían que demostrar que uno era cristiano viejo y que no era judío converso. Mira, escucha como Quevedo sacudía a Góngora. Yo te untaré mis obras con tocino porque no me las muerdas, gongorilla, perro de los ingenios de Castilla, docto en pullas, cual mozo de camino. ¿Por qué censuras tú la lengua griega siendo solo rabí de la judía? Cosa que tu nariz aún no lo niega. No escribas versos más por vida mía, aunque a que esto de escribas se te pega por tener de Sallón la rebeldía. Y así se pasaba en el tiempo. Entre ellos. Bueno, en cualquier caso, yo creo que lo que caracteriza a la creación cultural, especialmente en el ámbito literario, es que se busca eso, lo que tú decías, llegar al público, que las obras se entiendan y a eso se le concede mucha más importancia que incluso a respetar los cánones formales clásicos. Claro, sí, no va sobre el canon. Bueno, y es, por cierto, también la época en la que aparecen muchísimos libros de divulgación, se llaman Las Misceláneas o Silva de Varia Intención, en fin. Son libros sobre todo género de cuestiones que buscan divulgar. Es también la época de las grandes renovaciones, de la innovación narrativa, de la innovación teatral, también en la pintura. O sea, que se escribe mucho y en todas direcciones, además. Pues fíjate, aparece Alonso de Ercilla, que compone el primer gran poema de épica culta, que es La Araucana, sobre la conquista de Chile. Es muy interesante porque los episodios de La Conquista de América están dando lugar a una enorme cantidad de obras en prosa, que son las crónicas de los cronistas de Indias, claro, de los conquistadores, ¿no? Lope de Vega, en su terreno, renueva completamente el teatro porque sus comedias dejan de obedecer algo que desde Aristóteles estaba muy implantado, que era la unidad de acción, tiempo y lugar en un solo relato, ¿no? Es, por cierto, ingente la cantidad de obras que Lope llega a escribir. Son más de 1.500, ¿eh? 1.500, impresionante. Bueno, al mismo tiempo, Calderón crea el auto sacramental, que es una auténtica teología popular. Calderón, por un lado, estiliza y ordena el teatro que ha renovado Lope, y por otro lado, mete en escena, por primera vez, una atmósfera simbólica y espiritual. Los temas, además, son siempre los mismos. Esto es muy interesante, pues es el tema clásico de la cultura española de la época. Son la religión, el honor y el amor. Y se puede decir que en torno a estas tres cosas, religión, honor y amor, gravita toda la mentalidad española del siglo de oro. Pero estamos hablando justo de que se escribe mucho, pero también se hace mucha música y se pinta. Sí, bueno, en las artes plásticas, el periodo de esplendor es impresionante. Desde el renacentista Sánchez Cuello, por citar solo a uno, porque si no estaríamos dando nombres, ¿no? Pasando por el greco hasta el barroco de Velázquez, que es fundamental en muchísimas cosas. Del mismo modo que en la literatura se han desarrollado las temáticas religiosas de la mística y de la estética, pues en la escultura tenemos a Juan de Juni o a Alonso Cano. Y en cuanto a la música, hay talentos que construyen obras polifónicas extraordinarias, sobre todo de temas religiosos, como Tomás Luis de Victoria, de esta época datan la gran escuela española de Vigüela, la obra para teclado de cabezón, las instrucciones para guitarra de Gaspar Sanz, piezas fantásticas. Mira, vamos a escuchar el coro Tomás Luis de Victoria de Brunete en Exe Cuómodo Moritur. Escucha. Amén. 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 Y todas estas gentes de cultura no son en absoluto ajenas a la vida histórica de la España de su tiempo. Digamos que no viven aislados así como en una burbuja para intelectuales y artistas. Uy, que va al revés, al revés. Bueno, en muchos aspectos son españoles prototípicos de la época imperial. El que no era eclesiástico como Góngora o Graciela había sido militar como Garcilaso o como Cervantes. Y eso cuando no han sido las dos cosas, porque, por ejemplo, Calderón y López han sido primeros soldados y luego se hacen religiosos. Pero bueno, Quevedo pues va a vivir de primera mano la vida de la corte. Hasta va a andar metido en intrigas de espionaje internacional. Sabedra Fajardo, que es uno de los grandes pensadores de la época, va a ser un político eminentísimo. O sea que es gente que todos ellos viven y sufren los grandes y muchas veces trágicos episodios de la España de aquellos tiempos. Cervantes vence en Lepanto, pero López de Vega fracasa junto con la Armada Invencible, por ejemplo. Yo creo que también es interesante observar cómo en medio de este florecimiento que nos describes, José Javier, va surgiendo un espíritu fatalista y un poco pesimista que está resignado ante lo que estos hombres empiezan a experimentar como la decadencia. Ya lo ven, ¿no? Sí, es muy interesante porque además luego va a ser un poco la imagen que va a quedar del XVII, esa cosa un poco sombría. Claro, como los creadores del siglo de oro no viven fuera de la sociedad, sino metidos de hoz y coz en ella, ¿verdad? Hay que pensar también que aquellas cosas que sentían pues eran bastante generalizadas y que recogían el sentir en general de la gente. Bueno, fíjate, cuando Cervantes publica Don Quijote, por ejemplo, en 1605, España es sin discusión la potencia hegemónica en el mundo. Bueno, pero toda la obra de Cervantes, esta obra, transpira un distanciamiento evidente del ideal heroico, ¿no? Se dice, por cierto, que Cervantes concibió Don Quijote para censurar a Lope de Vega, porque Lope de Vega abandonó a su mujer y se marchó, se enrolló en la Armada Invencible, en fin, un personaje, bueno, sea como fuere, pero fíjate, incluso el propio Lope, aparentemente tan festivo, tan de comedia galante y tal, bueno, pues el propio Lope tiene textos muy sombríos, por ejemplo, el célebre A mis soledades, que es una fuerte y profunda crítica social. Mira, escucha. No puede durar el mundo porque dicen, y lo creo, que suena a vidrio quebrado y que ha de romperse presto. Dijeron que antiguamente se fue la verdad al cielo, tal la pusieron los hombres que desde entonces no ha vuelto. En dos edades vivimos los propios y los ajenos, la de plata los extraños y la de cobre los nuestros. ¿A quién no dará cuidado, si es español verdadero, ver los hombres a lo antiguo y el valor a lo moderno? Dixo Dios que comería su pan el hombre primero, con el sudor de su cara por quebrar su mandamiento. Y algunos, inobedientes a la vergüenza y al miedo, con las prendas de su honor, han trocado los efectos. Oigo tañer las campanas y no me espanto, aunque puedo, que en lugar de tantas cruces haya tantos hombres muertos. Pero faltan todavía muchos años para que el imperio se colapse. Fíjense, esto no va a ocurrir hasta final del siglo XVII, más o menos. Y sin embargo, a pesar de que todavía falta todo ese tiempo, pues ya has visto cómo está el espíritu de esta gente. Es decir, son espíritus especialmente sensibles que les empieza a pesar como una losa el fantasma de la decadencia. O sea, se va siendo consciente de que los tiempos de plata han dejado sitio unos tiempos de cobre, como esto que dice López, ¿no? Se reprueba la bajeza de una sociedad que ha sustituido la virtud del valor heroico por la mezquindad del dinero, como en el poderoso caballero del famoso poema de Quevedo, ¿no? La vanidad de lo mundano, bueno. Y a este respecto es muy ilustrativo, por ejemplo, si confrontamos las fechas de las últimas grandes creaciones del siglo de oro con los acontecimientos que suceden por esos mil y unos años, más o menos. Es el periodo final. Pues mira, por ejemplo, Velázquez pinta Las Meninas en 1656. Es justo antes de que España pierda ante Francia la batalla decisiva de las Dunas, que fue más importante incluso que la de Rocroa, ¿no? Calderón, cuando se consagra, otro ejemplo, cuando se consagra como dramaturgo, es en la década de los 1640, ¿no? Pues es la misma en la que efectivamente España es derrotada en Rocroa. Es una década que empieza a ser ya muy negra y muy sombría. Es también la década en la que Quevedo muere. Dejó, por cierto, Quevedo escrito un auténtico epitafio a la gloria imperial, muy conocido, Miré los muros de la patria mía. Creo que vale la pena escucharlo porque realmente es tremendo. Miré los muros de la patria mía, sin tiempo fuertes ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía. Salíme al campo, vi que el sol bebía los arroyos del hielo desatados, y del monte quejosos los ganados, que con sombra surtó su luz al día. Entré en mi casa. Vi que, amancillada de anciana habitación, era de espojos, mi báculo más corvo y menos fuerte. Vencida de la edad, sentí mi espalda, y no hay cosa en que poner los ojos, que no fuese recuerdo de la muerte. Es realmente impresionante ver cómo Quevedo asimila el momento de su propia muerte como el de la ruina de la patria. Es impresionante. Quevedo está viviendo al mismo tiempo las dos cosas y lo expresa en estos versos, que son realmente espeluznantes. Bueno, fíjate, a mediados del siglo XVII, la cultura española es esplendorosa en todos los sentidos, desde la pintura hasta la reflexión filosófica. Pero ya hay una conciencia agudísima de que todo ha terminado. Bajo el fulgor del gran imperio, de las posesiones coloniales, de las banderas victoriosas, lo que hay es una sociedad hundida que ha entregado a sus mejores hijos probablemente para conquistar un sueño desmesurado. Hoy nos ha quedado a todos la imagen de la España barroca como un mundo quebrado, deforme, ridículo por lo pretencioso, con esas ínfulas de grandeza que ocultan la realidad. La realidad miserable de una crisis profundísima. Y, sin embargo, en menos de 200 años se ha escrito una página inmortal, podríamos decir, de nuestra civilización. Pero completamente inmortal. Esto es lo que es prodigioso. Es decir, son menos de 200 años. Y cuando haces recuento, cuando después de la derrota se levanta el campo, lo que encontramos es un acervo cultural de un valor extraordinario. Es decir, se aparta el humo de las batallas, el resplandor de los imperios, también ese color negro de la derrota. Bueno, y lo que ves es algo que en realidad fue otra conquista. Fue la conquista del espíritu. Y ese sigue siendo hoy nuestro patrimonio, ¿verdad? Completamente. José Javier, muchas gracias. Hasta la próxima. La tarde. Cadena Cope.